Hay muchas cosas en este mundo Siempre sufrimos alguna pena que el corazón nos hace llorar Nadie tranquilo vive en la vida, eso lo puedo yo asegurar Siempre sufrimos alguna pena que el corazón nos hace llorar Régame un trago o cantinero que solo quiero tomar licor A ver si alivio por un momento esta amargura, este dolor Pues hoy me encuentro decepcionado de un ingrato y un falso amor El cual confieso que he querido con alma, vida y corazón Pues hoy me encuentro decepcionado de un ingrato y un falso amor El cual confieso que he querido con alma, vida y corazón Régame un trago o cantinero que solo quiero tomar licor A ver si alivio por un momento esta amargura, este dolor Pues hoy me encuentro decepcionado de un ingrato y un falso amor El cual confieso que he querido con alma, vida y corazón Pues hoy me encuentro decepcionado de un ingrato y un falso amor El cual confieso que he querido con alma, vida y corazón Hay muchas cosas en este mundo que son difíciles de comprender Si no es casado está aburrido y si es soltero quiere mujer Nadie tranquilo vive en la vida, eso lo puedo yo asegurar Siempre sufrimos alguna pena que al corazón nos hace llorar Nadie tranquilo vive en la vida, eso lo puedo yo asegurar Siempre sufrimos alguna pena que al corazón nos hace llorar